Tarararán Chararararararara Sararan pansatarán Hecho de Ray IR ¿cómo es este espectáculo que no tiene ni pies ni cabeza? ¿Cómo es? ¿Eso dijiste vos en una nota? Ese más o menos así Me encantan las guatemaltecas ¡No me divisé no me divisé, mi no me divisé! ¡No me divisé! No, yo ainte, Streaming no me divisé ¡Nuele apagé! ¿Y qué pasa? ¿Hay algo que estoy haciendo mal? ¿Estás ocurriendo? No regulando Revolotea hay algo que revolotea Vení vení, venís conmigo venido